Es un equipo de marca Cortex de fabricación alemana, es un ergospirómetro o equipo de prueba cardiorespiratoria que nos permite medir el volumen de consumo de oxígeno de un sujeto en distintas poblaciones. Además de permitirnos verificar la respuesta cardiovascular de un sujeto ante una prueba incremental también nos permite registrar parámetros metabólicos como por ejemplo lactato y además otros parámetros cardiovasculares como la presión arterial, lo que nos permite a la postre planificar el entrenamiento de un sujeto de acuerdo a sus necesidades y objetivos. Es un equipo validado científicamente fundamentalmente porque hay gran cantidad de publicaciones que avalan el correcto funcionamiento del equipo tanto para estudios científicos como también para estudios médicos. Es un equipo que consta de un analizador de gases, el cual va conectado a su vez con una turbina que nos permite determinar cuál es la frecuencia respiratoria de un sujeto. Este analizador de gases también lleva conectado una línea de gas que nos permite determinar cuáles son los volúmenes de consumo de oxígeno que está teniendo el sujeto ante una carga incremental o ante una carga estable y además este dispositivo va conectado a un computador el cual nos permite mediante el software de la misma marca determinar e ir viendo distintas gráficas que nos permiten ir analizando el comportamiento del sujeto en la prueba. El dispositivo es un equipo que utilizamos tanto para funciones de docencia como también para funciones de investigación. Cuando hablamos de docencia lo utilizamos fundamentalmente para las cátedras de fisiología del ejercicio y además dentro de la cátedra de nutrición, nutrición saludable para la actividad física. El equipo lo utilizamos también para funciones de investigación en las cuales nos permite desarrollar las tesis de pregrado de nuestros alumnos, proyectos de investigación que nos dan la posibilidad de hacer investigación en nuestros laboratorios y también en nuestro gimnasio para posteriormente llegar a una publicación científica lo que a su vez le permite nuestros alumnos tener una mayor validez en sus currículum posterior a su egreso de carrera. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chile.